El transporte pesado lamenta los perjuicios ocasionados por los bloqueos, el último de ellos en la carretera bioceánica. Lamentablemente nuestras autoridades esperan que llegue a suceder esto. Esta fue la reacción que causó en el sector del transporte pesado el bloqueo en la carretera bioceánica, medida de presión que hasta el momento perjudica al sector según su dirigente. Lamentamos mucho de esta situación que está pasando porque ya había como unos 100 transportistas que ya estaban parados en el transcurso de la tarde, suponemos que se van a seguir acumulando más. Hay retrasos, multas, hay que pagar viáticos, al margen de que uno gana tiene que aumentarse el gasto ahí en los bloqueos. El dirigente del sector espera que las autoridades resuelvan estos conflictos antes de que se generen para evitar las perjudiciales consecuencias. Nuestras autoridades después de un tiempo de esta parte nos hemos acostumbrado a este tipo de bloqueos y no solucionar en una mesa de trabajo, donde se deberían solucionar todos estos problemas, todos los pormenores, donde no tenemos que llegar a un conflicto social.